Soy Rubén Castillo, gerente comercial de la empresa Smart Seguridad Industrial. Esta es una empresa que viene elaborando en el rubro de la seguridad para la construcción, la minería y la industria. Conseguí el apoyo de Haz Realidad tu negocio, me apoyaron bastante en cuanto a asesoría, marketing, en cuanto a finanzas, nos dieron muchas capacitaciones para desarrollar un plan de negocios. Invertí básicamente en marketing, desarrollé un catálogo, imprimí los catálogos, estoy repartiendo actualmente a todas las empresas constructoras mineras de la región. ¡Gracias!